Pareciera que las cárceles se proponen incapacitar a la persona a seguir cometiendo delitos más que a promover los procesos de reinserción que permitan atender los problemas sociales, psicológicos y familiares que llevaron a una persona a una determinada actitud. El problema de la seguridad no se agota solamente encarcelando, sino que es un llamado a intervenir afrontando las causas estructurales y culturales de la inseguridad que afectan a todo el entramado social. Trabajen para que esta sociedad que usa y tira a la gente no siga cobrándose víctimas. Ven y gala mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!